A mí me gustaría, a mí, si me gustase liderar algo, yo lideraría un movimiento que se centrase básicamente en que las personas, la gente, básicamente desde ya, desde este preciso instante, se dedique a hacer su propia vida, a cumplir sus objetivos, a crecer y dejar de opinar y de juzgar y de meter las narices donde no le llaman y de joderle la vida a los demás. Se hace por desesperación, quiero gastármelo, mi flow es mi pasaporte, mi medio de transporte para llegar alto, para meterme en su top, tengo el ritmo cogido por el pelo, como a un putón, el corazón les vibra así yo, el mensaje lo escupo bien bruto, haciéndoles un nudo al puto estómago. Disparo Tomahawks, trucos que ni el Tony Hawk, desde el Soto hasta Van Gogh, estilo que cabrón, solo jode y jode, como la alarma de un despertador. Conmigo está muy limitado el puto imitador, si puedes inténtalo, yo no tardo en abro, disparo ya, todos me los cargo, si las puertas me las cierran yo las abro, te lo juro, poniendo en apuros a más de uno, voy a tirar al primero en esto desde un segundo. Quiero mi nombre en los libros, no mi cara en un muro, quiero felices a los míos, a los tuyos, a ninguno. Endicapasta, deja de beber, te pareces al dirty bastard, es mala vida, perdiendo cash, fumando hash, bebiendo birra, poniendo casta. Todos hemos usado unas vacas, todos nos han jodido los placas, todos nos hemos enamorado de una flaca y cuando te han dejado piensas que eran todas unas vacas. Déjame un micro, que yo me explico, déjame un tipo, yo monto un cristo chico, nací un 28, coño, soy 935, no me pierdes los 8, lo que yo pierdo es el chito. ¿Quién me quiere ver muerto? Está en lista en mi próximo concierto, enciendo el pisto, tragando el aire lento, atentos. Esto es así, es mi rabia podrida y a mi mente, yo solo tengo miedo de ir al grupo al 27, negado de la vida antisocial, no quiero gente, estoy solo, pero enseño los dientes. No vamos buscando un rival, no, 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 tenemos tiempo para criticar, como los que tienen mucho puto tiempo al día, estudia primo y déjanos en paz. Somos los que pasan trabajo escosan, somos los que hablan, hay mucha gente rancia, no tengo tiempo primo para soportar, todos los que hablan sin saber que es la verdad. ¿Y qué pretendes tú? Con esa mierda de sonido, yo me lo gano primo, yo no pido ruido, te estoy humillando por la red, busco un motivo, para quitarte tu disfraz. Inspiro y sigo, salgo del corro con la sensación de haber partido, de ser el número uno en un vendido como Figo. Me muevo con sigilo, miro al frente y pido, menos películas de drama, droga y tiros. Mi nombre va de boca en boca por lo malo y lo sé, piedras y palos y al madero, hacerle correr, es la venganza de la plebe, cajeros arder, revolución no retransmitida, bájalo a ver. Suenan estrictos en mis cubatas y tus pistos, tiros y putas sin esquina, van de listos. Mi grupo insisto, crucificados como Cristo, 935 chulo, 3 suben listón. Aquí te da igual si madrugas, nadie te va a ayudar, que las descargas, las facturas no te van a pagar. Hay mucho crío hablando mierda sin saber ni jugar, en este juego el tablero son mis cojones, chaval. Tira, ya no hay escapatoria, cabrón, toto mentira, no tengo solución y yo, yo soy la ruina, dándole tantas vueltas a la olla que ya paso. No, 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 no hay salida, en este túnel hay hijos de puta que te triunen, por eso hay que disparar, tendré que pregunten, por eso hay que ser el más hijo de puta, ¿entiendes? Por eso que se muera el doli, pero cuanto antes, soy un señor, tú, usted, no un cobarde, cuando vengas a chupar ciruelos, va, 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 va a ser tarde. Con dos cojones voy buscando setas verdes, no vamos a llorar, no vamos a dejar los dientes, que a mi lamento yo los enterré gritando. Me cago en tu puta madre, esto es el infierno, y yo me estoy quemando, vivo aquí contigo dentro, hasta que despertemos algún día y sin recuerdo. Si no me acabo del destino, aunque sea una forma, el que tiene poco, tiene mucho y con poco se conforma, es este camino lleno, tira que la suela deforma, a perro, flaco, puta, a todos se le vuelven vulgas. No vamos buscando un rival, no, 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 tenemos tiempo para criticar, como los que tienen mucho puto tiempo al día, estudia primo y déjanos en paz. Somos los que pasan, trabajo es constancia, somos los que hablan, hay mucha gente rancia, no tengo tiempo primo para soportar, tontos los que hablan sin saber que es la verdad.